El Consejo Municipal de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media fue desarrollado en la Escuela Municipal del Partido, en el municipio de Pilón, con la presencia de Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en el territorio. Araceli Vilena Sánchez Hernández, presidenta de esta organización juvenil, dio a conocer los aspectos esenciales de interés a discutir en el plenario. Dentro de estos aspectos se destacan el estudio, el deporte, el servicio militar y el código de la familia. En esta actividad fueron reconocidos varios estudiantes por su destacada labor y les fue entregado el carnet como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. El compromiso de los jóvenes en este Consejo Municipal fue el llamado a redoblar los esfuerzos para lograr los objetivos propuestos como estudiantes de la FEM. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.